y vamos entonces ahora a ver a lo que yo llamo la bomba atómica del espíritu santo que ustedes saben yo le puse ese nombre a esto que les voy a decir porque porque así como la bomba atómica para destruir tiene una cantidad de elementos que yo creo que debería estudiar un poquito mal los elementos de la bomba atómica que se lo que porque Estados Unidos se está oponiendo tanto a que le venda uranio Nigeria a Irak están desarrollando la bomba atómica y para que esta bomba atómica hoy día el problema que los gringos se pueden tener la bomba atómica nosotros no la podemos tener la bomba atómica entonces todos estos problemas políticos que peleen ellos pero el hecho es que como hay elementos fuertes yo quisiera utilizar también más o menos un vocabulario parecido para explicar lo que yo creo vuelvo a decir esto que yo estoy diciendo no es palabra de Dios que alabamos Señor lo dijo el Padre de David ay eso porque está porque lo dijo el Padre de David si vamos a decir eso entonces usted está perdiendo mucho apoyándose mi autoridad yo hablo de mi experiencia pero mi experiencia no es autoridad ¿por qué? ¿por qué? porque entonces ¿dónde queda? yo simplemente comparto con sencillez lo que sé lo mucho o poco que sé lo que comparto y usted como yo digo agarre lo que le sirva y el otro en la basura Santiago el apóstol Santiago en el capítulo 4 el apóstol tiene una frase en el final del 3 final final del 12 si comienzo hablo del capítulo 4 siempre el capítulo 4 estoy en el capítulo 4 de Santiago así que búsquenlo de nuevo el tiempo búsquenlo para que juntos lo estudiemos o lo trabajemos juntos Santiago capítulo 4 final del 2 y mitad del 3 final del 2 y mitad del al principio del 3 hace una idea búsquenlo del 2 capítulo 4 capítulo 4 final del verso 2 y principio del verso 3 ¿entendieron? Santiago por último por último repito capítulo 4 versos final del 2 y principio del 3 bueno lea leo yo esta biblia mía dice ustedes no consiguen lo que quieren porque no lo piden a Dios y si lo piden a Dios lo piden mal por eso no reciben porque piden mal pues lo quieren para gastarlo eso que está pidiendo a Dios para sus propios placeres a ver yo quisiera que leyéramos otro texto porque este es muy a mi me encanta la vida de este Dios hablado padre lee no soy padre ah tu no eres padre bueno tengo 20 padres bueno a ver a ver escuchemos escuchemos esta traducción final del 2 final del 2 no tenéis porque no pedís no tenéis porque no pedís pedís y no recibís pedís en español de España que es trabajoso piden y no reciben porque pedís mal porque piden mal para obtener satisfacción de vuestras pasiones lo piden para satisfacer su pasión entonces sí la latinoamericana dice ustedes quisieran tener y no tienen entonces matan pero ese es el principio del 2 después de ese después de eso eso es ahí porque es que la primera parte del 2 no le veo sentido con la mitad del 2 por eso digo que final del 2 el principio del 3 ya entonces a ver no tenéis que lo pedís a ver un momentito mire atienda mi papá decía mucho por mí atienda para que entienda y aprenda y ese es inteligente el que no atiende no entiende no aprende ese es el bruto entonces decía mi papá en el mundo no hay no hay inteligentes tampoco hay brutos en el mundo lo que hay es atentos y desatentos el atento entiende el atento entiende y como entiende aprende inteligente pero por atento el desatento el muchacho que está pensando por allá en el fútbol y el maestro explicando aquí como su magna está multiplicada y después llega a la casa y se acabó el año no aprendió a leer ni a escribir ni a leer ni a multiplicar entonces dice esa profesora que se la tiene dedicada a mi hijo pero yo que se la tiene dedicada al profesor y no atiende es así bueno olvidémonos yo todo eso todo eso de mi papá lo escribí en mi libro que se llama vayan y cuenten esperen que salga no ya salió salió esta el lunes salió esta semana en Buenos Aires a ver a ver ustedes no reciben como un denominado ahora hay por qué por qué no reciben entonces dice porque no lo piden a Dios mi William dice porque no lo piden a Dios me gusta más esta traducción de Dios habla de esta protestante protesto aprobado entonces ustedes no reciben porque no lo piden a Dios entonces la persona puede decir pero padre ¿cómo que yo no pido a Dios? ¿a quién le pido? yo creo que una manera de no recibir y de pedir no recibir es cuando no se pide a Dios pero ¿cómo que no? a ver yo me pregunto yo me pregunto ¿no será que estamos dando valores a lo que no tiene valor? yo voy a hablar más de la imposición de manos como sacramento como sacramental al final al final pero a ver vuelvo con lo que me pasó por allá en una parte que anuncia que anuncia de sanación con imposición de manos entonces con la mesa de sanación es larga ya sabemos que nos dice la mesa de enfermo por enfermo entonces vamos que lo que sanan son las manos de cura aunque nos tiene benditas al final vamos al final vean la tierra de diversación de los valores entonces yo digo ¿será que están pidiendo al cura que lo sane el cura y no a Dios? ¿por qué se están pegando en esto de la imposición de manos? para mí eso es no pedir a Dios entonces por eso usted no recibe porque no pide a Dios ¿estamos allá? sí ahora puede ser cuando la gente cree que le da buena suerte y éxito y lo pide de todo los amuletos entonces volvemos eso es pedirle a Dios amuleto entonces es un Dios falso o pegarse que esto me va a procurar tal cosa tal otra entonces bien no lo está pidiendo a Dios ahora entonces se entiende lo del apóstol de Santiago no lo reciben porque no lo piden a Dios pero entonces ¿cómo que no? entonces lo está pidiendo pero le está pidiendo a un Dios falso en una palabra común denominador le piden los amuletos y los amuletos son diabólicos ah que entonces el diablo usted estuvo diciendo que el poder del diablo el diablo sana entonces ah sí pero el diablo no hace nada perfecto y completo si sana aquí daña aquí usted está seguro que si usted va donde una bruja por ahí esa gente que dice que hace unos rezos rarísimos me tocó en Venezuela un caso de una señora que tenía un tumor en la cabeza no la podía operar entonces se fue donde una señora que a medianoche con una rosa blanca y una rosa no sé qué hacía oraciones y entonces ella fue donde ella porque nadie me curaba y fue llevó la rosa blanca y la rosa roja se tomó el agua de esa rosa blanca de esa rosa roja y ella dice que cayó desplomada y cuando se despertó no tenía el tumor y me dijo vea padre como que me mostró el pelo tenía aquí una cicatriz y así queda el instante en que él me operó yo no sé qué y el diablo porque usted ni el nombre de Jesús siquiera entonces ¿cuál fue el resultado? se sanó físicamente pero quedó con miedo a la luz y a la oscuridad miedo a la multitud miedo a la soledad miedo a los hombres miedo a las mujeres ella vivía psicoseada paniqueada de la miedo a todo le sanó físicamente la dañó espíritu a mí Satanás no hace nada perfecto diferente a la curación que Dios hace de que está perfecto bueno entonces yo creo que esta es una manera de entender ustedes no lo reciben porque no lo piden a Dios pero a cuál Dios le están pidiendo entonces si yo le pides a Dios usted sí le pide a Dios pero venga cuénteme usted cómo ha pedido a Dios qué manera ha utilizado usted para pedir a Dios usted se ha quedado pidiéndole a Dios en los sacramentos en nuestras devociones a nuestros santos de nuestra santa iglesia católica eso es perfecto pero a ver venga a ver lo de la muchacha en Venezuela ahora me entienden qué es no pedir al Dios vivo y verdadero estamos ya tengo que ir corriendo porque no tenemos tiempo a ver y la segunda parte o sea el verso el verso 3 dice y si ustedes lo piden no lo reciben y si lo piden a Dios la primera cosa es porque no lo piden a Dios o lo piden a un Dios ¿estamos ya? y por eso no reciben verso 3 principio del 3 y si lo piden no lo reciben porque lo piden mal pues lo quieren para gastarlo en sus placeres entonces a ver ¿qué es esto? pedir esto se llama pedir egoístamente por el bien que me causa a mí que Dios me sane a mí o a mis hijos esa oración no le escucha a Dios porque es egoísta porque no es para la gloria de Dios sino para mi bien vamos a poner ejemplos capítulo 9 del evangelio de San Juan en el verso 3 vean como es aquí de claro que hay que pedir es para la gloria de Dios en San Juan es el hay muchos textos hay muchos yo me he encontrado varios más pero este es el que yo no se utilizo porque es del evangelio hay el ciego Juan 9 y en el verso 3 resumo el ciego que nació siempre verso 3 Jesús les dijo no fue por su propio pecado ni tampoco por el pecado de sus padres más bien fue para que se demuestre en él la gloria de Dios verso 3 entonces entonces a ver fíjense que a Dios no se le puede pedir sino lo que le dé gloria a su majestad no más cualquier otra idea que se mezcle daña la oración entonces viene la segunda parte de Santiago y si usted lo pide a Dios lo pide mal pedido y como va a pedir mal pedido pide porque me beneficia que mi ceguera que no se puede pedir que cure el ciego porque para que vea sino para que se vea la gloria de Dios en el cielo claro vean el otro texto vámonos vámonos no me olvides hay un ya no me sabe vamos a San Juan 11 la resurrección de Lázaro el mismo aparece el mismo el mismo ejemplo a ver resumamos la muerte y resurrección de Lázaro se murió Lázaro o mejor se enfermó Lázaro las hermanas le mandaron un mensaje me gusta mucho esta tradición porque aquí dice el que amas está enfermo usa esa así me gusta porque se ve que había un afecto especial afecto especial entre Lázaro Marta y María con Jesús y Jesús con ellos entonces le mandaron decir Lázaro está enfermo el que amas se ve que había algo más especial que una simple amistad y eso no respondió nada se quedó allá todos los días más leamos el verso 4 del capítulo 11 de San Juan vean que bonito Jesús al oír lo dijo esta enfermedad no va a terminar en muerte más bien es para que se muestre la gloria de las mismas palabras del cielo hay un texto que no lo voy a leer porque más importante el evangelio pero si quieren para sus notas éxodo capítulo 6 verso 19 la misma frase es para que se vea la gloria de Dios pero dejémosla no lo leamos más importante es el evangelio dejémonos con estos dos éxodo vamos a repetir éxodo 6 29 para su nota pero ustedes lo leen después dejémoslo dejémoslo porque hay más también pero dejémoslo a ver escúchenme escúchenme que es ya vimos la primera parte no lo piden a Dios dejémoslo a un lado y si lo piden a Dios para su beneficio a ver es cierto o no es cierto padre Darío una oracióncita por mi esposo mi él tiene 30 años mi esposa tiene 28 años tienen cáncer padre Darío yo soy un hombre joven de 30 años mi esposa tiene un cáncer se va a morir padre Darío para que yo no me quede viudo para que yo no me quede viudo para que yo no quede en estos huerfanitos para mi beneficio que me cure ¿están viendo el error? ¿están viendo? sí padre Darío me pasó aquí en Santiago aquí en Santiago yo le escribí a quienes tienen la oración generosa hace muchos años yo tengo aquí lo que se llama la oración generosa y aquí en la oración generosa tengo yo una carta que me mandó este Mario Albiña así se llama ese es mi jefe ¿ah? ¿tú lo conoces? ¿por qué lo conoces? supe porque era mi jefe y supe era esta de su hija yo la viví ahí conocí yo su nombre la orinés la orinés es una cosa que bueno la voy a resumir es una carta hermosísima siquiera tengo aquí que el jefe es de ella oye oye resulta que este tal Mario Albiña vino con una hija de potencia ¿su jefe? muy 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 ¿su jefe? sí fue ya falleció ah murió ahora puedo hablar más de ella mirense 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 yo vengo para que le vayan y ponen las manos a mi hija la orinés que tiene 19 años está casada tiene una niña de 6 meses y padre para que para que usted obre por ella para que se sane y yo estoy y yo y usted ¿por qué quiere que le vaya? ah porque usted tiene el dolor de corazón porque mi hija se tiene que sanar porque tiene 19 años tiene una niña tiene un esposo muy joven de 22 años o sea tiene que sanar y para que se tiene que sanar para que usted está joven para que tiene para su marido para su hijita para mi gloria no voy y no va yo le pago ay quien digo mierda ahí si que casi lo desnujo no voy ahora mucho menos porque usted leo su prepotencia y usted no está buscando la gloria de Dios sino la gloria suya que se sane ay que más voy a pedir que se sane si Dios quiere para su gloria se va a sanar sino no 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 voy no voy voy ya yo creo que me dijo desde mi santa madre para abajo toda clase de educación eso no lo sabía no sabía esa barra por la noche pasamos por el barro flujo ¿todavía existe su cita? ¿o clínica barro flujo? ¿o clínica barro flujo? cuando pasé me dijeron los que me acompañan padre aquí está la orinés la hija de este señor Mario Elviña que usted contestó muy fuerte porque ahí se pusieron casi capeladas y yo aquí está yo pare ahora siento yo sin ti yo no sé por qué ahora siento entonces pararon y subí y estaban yo creo que me estaban volviendo las orejas las tenía ni cantos me dieron y se quedaron calladitos calladitos entonces yo les dije vengo porque pasé por aquí siento una necesidad de que ahora puse su hijita pero ¿no han escuchado? lo que yo llamo la oración generosa lástima que es otro otro tema que no hay tiempo algún día comprar mi libro y leerlo bueno amén la oración generosa ¿en qué consiste? es esta leímos San Juan 9.3 y San Juan 11.4 para tu gloria ¿estamos ya? no hay necesidad es orar que se vea la gloria de Dios pero aquí no va a ser aquí pero aquí ah pero están grabando me puedo mover si si bueno bueno se me están enfocando los pies porque yo tengo una mala circulación entonces tengo que moverme un poquito bueno ah tengo problemas de corazón se me están secando los riñones las carotidas se están cerrando tengo troces no tengo buenas circulación menos mal que vine a un retiro para curación no es pedir no es pedir porque mi hija porque mi hija tiene 30 años porque mi hija tiene 19 años no es pedir porque se van a quedar huefanitos estos niños no es pedir eso es pedir que se vea la gloria de Dios tengo que de todas maneras porque es muy interesante leer la partecita final la partecita final entonces le dije mira la oración de la cosa se trata te pide a Dios o que se vea la gloria sanándola o que se vea la gloria llevándose a la ah no 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 Padre Dios no no escuchen yo aquí les digo cuando hay una enfermedad grave yo siempre les digo a las personas miren pidan quiero querer tu querer a ver repitan esa frase conmigo quiero tu querer ¿cómo? quiero querer eso es hágase tu voluntad pero porque no me gusta decir hágase tu voluntad yo en mi vida privada yo arreglé el Padre Hueso porque como el Señor Jesús está mal la primera psicología Jesús a ver a ver a ver me gusta hacer reír miren escuchen cuando Jesús dijo para santificado sea hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo para mí para mí le falta el verbo querer hágase tu voluntad hágase quiero que sea tu voluntad para nuestro que estás en el cielo psicología venga tu reino venga tu reino quiero que sea tu voluntad en la tierra como en el cielo yo me incluyo porque la forma que está no está incluida la persona que reza sino que está excluida la persona que reza solamente que se haga la voluntad de Dios bueno yo no hay que echar se me sale en inglés que se haga la voluntad de Dios gusten o no me gusten entonces que pasa eso está en desacuerdo con lo que el mismo enseñó la misericordia del Padre la bondad del Padre la dulzura del Padre habló que se haga la voluntad del Padre pida la voluntad del Padre pero entonces él durante su vida habló de que queramos querer la voluntad del Padre pero como está enseñado el Padre nuestro está excluida la persona que reza porque es que se haga tu voluntad pero fíjense que Jesús cuando rezó dijo Padre pero no se haga la voluntad sino la tuya él pidió quiero que se haga tu voluntad y no la mía ahí ahí está muy oportuna su intervención ven pidió pero como está el Padre nuestro es como una manera tan como si la empresa tiene es para el TOF es dura agria drástica agaza la tiene que hacer en cambio como yo digo quiero que se haga tu voluntad así en la tierra como decían soy yo el que estoy queriendo mi voluntad está queriendo está pedida cuál es la que se haga la que tú quieres Padre ven tiene que cuando él lo puso el querer en cambio cuando el Señor quitó el querer por eso hay que ponerse vea esto lo digo pero esto que yo digo aquí ahora parece como como si eso hubiera enseñado más el Padre Nuestro no simplemente lo enseñó tal vez o los que escribieron el Padre Nuestro se tragaron el querer yo lo sé pero hay algo que a mí en el Padre Nuestro no me cuadra no me encierra no me entiendo porque no es no es la enseñanza que él hizo durante los tres años el Padre Nuestro faltándole el querer entonces yo llamo la oración generosa es quiero querer tu querer hágase tu voluntad pero porque yo la quiero también no es porque no es para que se haga la del Padre solo porque él quiere que yo la haga sino porque yo también me someto como hijo como súbdito a mi Padre Dios que quiero que él quiero lo que él sabe es mejor para mí ahora sí me entra en este día entonces cuando hay una persona grave sobre todo yo separo el enfermo de los parientes ahora me estoy yendo a otro tema que es como visitar a un enfermo pero vamos metámosla yo separo el enfermo de los parientes ¿por qué? porque no me ha dado resultado enseñar esto delante del enfermo que ya están ya están entregando los últimos papeles para irse ya y todos llorando aquí para que se salen como al principio cometí ese error y vi que no era bueno sino separarlos entonces escuchen lo que hice con Mario es mía mire su hija está grave muy bien ¿a qué vinimos a este mundo? a conocer y amar a Dios el catrino dice conocer y servir me gusta más decir conocer y amar a Dios y después gozar de él en el cielo verlo y gozar de él en el cielo entonces yo digo así mire su hija de 19 años ¿es mujer? sí ¿se realizó como mujer? con el esposo sí la mujer lo normal es ser madre ella quería casarse y ser madre sí ya es madre sí cumplió su misión ¿qué le queda? quiero tu querer eso a ella pero esto se lo digo eso hay que decirlo separado yo no sé por qué pero estoy hablando mi experiencia entonces yo cojo los parientes aparte y les enseño y les digo mire la oración de eso consiste en esto y en esto que Dios haga lo que le parezca en la reinez porque ya cumplió su misión de ser mujer esposa y madre cumplió la misión todos tenemos una misión para cumplir uno la cumplir más rápido que otro pues creo yo es que yo estoy hablando como lo que yo creo que a mí me da miedo decir esto es así porque después bueno usted va a decir el padre de Dios lo dijo yo estoy enseñando lo que creo lo que he visto mis experiencias entonces les digo a la gente bueno ya cumplió la misión el pariente de ustedes la orina sí entonces digan ahora señor queremos tu querer si ya es hora de volver a la casa de tu padre de tu padre la vida y la reinez que se haga ay con una mala voluntad de los predientes dijeron que se haga pero no querían si lo dijeron con la boca y no con el corazón no sé aquí en la carta lo explica el hecho es que bueno ya está ahora me voy al enfermo y yo al enfermo separado de los parientes porque tengo que decir al enfermo quiero tu querer quiero sanarme si tú quieres que yo ya cumplí mi misión si quieres llévame aquí estoy señor llévame es querer el querer de Dios querer tu quiero quiero querer tu querer más fácil quiero tu querer eso es hágase tu voluntad pero porque yo la quiero quedó claro ahora quedó claro si quedó claro si quedó claro si y eso me da una me da un éxito tanto que una señora hace poquito precisamente en la ciudad donde yo nací Medellín con un cáncer de ella 53 años y el hijo de 33 algo así con el netecitos él estaba para enloquecerse porque la mamá para que se iba que se iba le venga usted sabe que es esto le explique quiero que que se haga mi voluntad no padre no sabía y él aceptó y dijo si estoy bloqueando a Dios estoy bloqueando a Dios porque usted dice que se haga mi voluntad en la hora de Dios vamos a ver que va a pasar porque si viera si usted me dice que porcentaje usted de uno a diez ha visto que Dios ha cambiado su voluntad yo diría que entre el siete y el ocho por ciento en vez de morirse se sana porque aceptan tu querer entonces le dije a ese muchacho y después le dije a la mamá los dos que paz y que tranquilidad fue el arzobispo que me llena a visitar el padre de abril nos contó y dijo el arzobispo eso está muy bonito para ponerlo en práctica y hasta para predicarlo el mismo arzobispo el cuento fue que la señora se murió pero ella se murió en una felicidad de dejar su único hijo y su único hijo ver que la mamá se iba cumplió la misión y me llama por teléfono a Nueva York ay padre me siento tan feliz que no tengo esa amargura con Dios porque uno de los efectos es que no queden enojados con Dios ¿por qué? porque si esta se muere se muere contenta y si ella se muere estos que dijeron queremos vida de mamá o quieres que te la lleve yo no hablo tanto de muerte sino que te la lleve y no queda nadie enojado con nadie queda en paz ¿ve? entonces la oración generosa es enseñarle a la gente que quiera que de su querer vean aquí dos palabritas es muy larga la cartita pero Santiago de Chile 18 de octubre 1978 bueno no quiero dejar pasar más para papá mamá después de lo que usted hizo y dijo en aquella oportunidad me demoré varios días meditando en mi corazón la idea de lograr a Dios por la sanación que Él ya estaba haciendo y yo no me daba cuenta porque salvo de los días de mi colegialidad nunca había rezado y nunca había más amado al Señor buscar siempre mi voluntad insensato de mí desde muy hondo me traicionaba mi amor del Padre y sin poder esquivar el deseo que se imponía sobre mi ruego y que me lograba para que Él hice la rezanación que yo anhelaba no sé cuántas otras conversaciones y señales que Dios puso ante mí necesité para ver con claridad que mi ruego no era oración yo estaba pidiendo ni más ni menos que el Señor fuera instrumento de mi voluntad seguía fiando en mí sin defender de Él cuando comprendí esto me arrepentí sinceramente y por fin pude rezar que se haga tu voluntad la orainés es tu instrumento la humanidad es tu instrumento yo soy tu instrumento y por fin pude ver que en mi familia y fuera de ella el Señor estaba haciendo abundantes sanaciones de almas la enfermedad de la orainés le rendía muchos frutos y le trabajaba a fondo y por añadidura empezó a mostrar en la orainés la sanación de su cuerpo que yo quería el día viernes 29 de septiembre tras un examen médico que incluyó los estudios estímulos al oído internos en redacción alguna se confirmó los diagnósticos anteriores que no daban esperanza según las palabras del médico la orainés entró en un coma profundo y definitivo hacia la muerte el lunes siguiente fuimos informados el lunes el viernes fue el examen el domingo por la noche la oración con ellos mala voluntad pero de mala gana pero la hicieron el lunes siguiente fuimos informados que había leves signos positivos el jueves 5 de octubre entré a su pieza la misma donde usted oró la llamé por su nombre ella dio media vuelta de su cara hacia mí y me dijo papá y sus ojitos cobraron vida y su carita sonrió llena de bondad y felicidad desde ese momento está progresando para sombra y alegría de los médicos y por nuevos exámenes ya saben que no hay secuelas neurológicas eso contaba eso es real y sí yo lo viví con él ¿a usted lo vivió? sí aleluya debo agregar que durante una convulsión la orinés cortó con sus dientes la cánula que la protegiera de posible ahogo con su propia lengua sus dientes se soltaron y sus dos incisivos superiores de los cronillos se soltaron y quedaron levantados hacia afuera deformándole la boca imagínense cómo quedaría ¿no? su boca el jueves ¿qué me reconoció? yo no presté atención a su boca por la emoción pero sé que ese mismo día comió una barra de chocolates con almendras lo que naturalmente requiere una buena dentadura al día siguiente puede verificar que sus dientes estaban en perfecta posición vean todo lo que hizo por hacer una oración ellos estaban dañando la oración yo me pregunto no dañamos nosotros la oración vean usted esté seguro si usted no pide con la mente diciendo señor esto que te estoy pidiendo que te da gloria esté seguro que Dios no se lo va a dar no se lo va a dar porque Dios no da nada si no para su gloria entonces es algo que tenemos que enseñar a la gente entonces una conclusión es esta entonces padre es pecado o está mal pedir la curación de mi esposo de mi esposa no no está mal pero si usted pide por los simples motivos de que se sane la persona daña la oración tiene que ser que se sane para la gloria o que sigue enferma para la gloria en la vida y en la muerte somos del sí queda acá a ver digo eso porque ahora voy a entrar entonces a los elementos de cómo hacer una oración esa que llaman la famosa bomba tónica vengan a Jesús a llegar allá vengan a Jesús vengan a Jesús vengan a Jesús a llegar allá por el camino a la gloria por el camino en el otro lado vengan a Jesús vengan a Jesús vengan a Jesús adonde a llegar allá te alabará todos los reyes todos los reyes de la tierra porque han morido los juicios en su boca que cantarán en el camino de Jesús Y alabarán, Señor, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, con tanto oído con su Dios en su boca, que cantarán los caminos del Señor. Porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es exenso en sus caminos, porque el Señor atiende al humilde, la tía de lejos al antiguo. Porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es exenso en sus caminos, porque el Señor atiende al humilde, la tía de lejos al antiguo. Cristo está presente en mi corazón, Cristo está presente en mi corazón. Cristo está presente en mi corazón, Cristo está presente en mi corazón. A ver, a ver, a ver. en silencio profundo para poder aprovechar los minutitos que son oro en polvo una persona me dice que al fin que hacer con la imposición de manos entonces vamos a hacer lo siguiente escriban por ahí porque es imposible me gusta decir más bien todo lo más organizado posible escriban por ahí cuando hable de la bomba atómica del Espíritu Santo podemos agregarle en la oración los sacramentales como hacer la oración utilizando la bomba atómica más en la oración usar los sacramentales como son el agua bendita o el óleo vamos a ver un poquito porque es un poquito dedicado cuando vemos de la bomba atómica del Espíritu Santo que son los cuatro elementos esos cuatro elementos pueden hacerse como sensibles tangibles como tocables utilizando también los sacramentales o sea una forma de oración por las personas que piden oración estamos ya a ver pero eso lo voy a decir después quiero dejar como como lo eso como la conclusión de mis pratiqués a ver pasemos ahora en cuanto a que yo lo que terminé yo de hablar de el descanso en el Espíritu que sería lo último que dije y hablé yo preferiría que eso no se diera créanme yo esa es mi creencia la mía se evitan que se haga lo más grande que bien y que muchas personas se pongan en contra de nosotros así nos ganaríamos mucho más la aceptación de sacerdotes y obispos una cosa seria digna bonita por eso dijimos allá en Estados Unidos esa reunión de sacerdotes que cuando eso comience a dar la persona que tenga este don de ser descansada en el Espíritu que suspenda la oración y que más bien trate a la persona en privada para evitar que esas multitudes de gente que se caiga porque vuelvo a decir puede ser la mayoría falsa la mayoría yo no digo que todas son falsas sería un exagerado o no creería en el fenómeno mismo que ya lo expliqué pero volvamos más ¿estamos ya? ok bueno vamos a pasar ahora a otro puntito y es cuatro pasos que una persona debe dar cuando está enferma no digamos si enfermedad grave si enfermedad grave está enferma la persona esos cuatro pasos lo encontramos en el libro del Eclesiástico en el capítulo 38 y comenzamos en el primer paso en el verso 9 yo voy a leer completo seguro de los cuatro primeros que yo me dice ya lo encuentro capítulo 38 yo ya lo tengo aquí yo ya lo encontré leo leo de la Biblia de Jerusalén hijo verso 9 capítulo 38 verso 9 del libro del Eclesiástico yo me encontré aquí estos cuatro pasos tan bonitos leyéndolo y estudiando esto del médico me lo encontré entonces ya lo estudié por la parte pero paso 1 verso 9 hijo en tu enfermedad no te angusties otras Biblia dicen no seas negligente ruega al Señor que Él te curará entonces yo encuentro que el primer paso para la curación es vuelta a Dios esto yo llevo yo la gente cuando estoy en un grupo grande y lo traen en la Biblia esto es un grupo más selecto yo le hago hacerle a la gente así vuelta a Dios primer paso un regreso a Dios pero no confunda regreso a Dios con pedir perdón ese es el segundo paso dejemos el pedir perdón de segundo paso dejémoslo a un ladito vámonos al primer paso y verá que vamos a aclarar quizá para muchos que una cosa muy diferente es una vuelta a Dios y otra cosa es pedirle perdón a Dios a ver para entender este primer paso yo lo explico con la parábola del hijo pródigo capítulo 15 de San Lucas no vamos a irnos al capítulo 15 porque entonces no acabamos los pasos y no hay tiempo si tuviéramos tiempo me iría ya a los detalles porque allá en la parábola hay detalles que vale la pena pensarlos y estudiarlos pero dejemos a ver lo más importante está el muchacho allá después de que gastó todo y se puso a pensar en la casa de mi padre tantos empleados con todo lo necesario que no son sino asalariados yo soy el hijo ¿qué estoy yo haciendo aquí? me iré donde mi padre entonces el muchacho allá hace un examen de conciencia y dice le diré es pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser hijo tuyo trátame como el último de tus empleados entonces yo lo que explico es así cuando dice al muchacho he pecado contra el cielo y contra ti entonces aquí encontramos que pecó contra los diez mandamientos y yo hago un examen y se puede encontrar perfectamente que este muchacho quebrantó los diez mandamientos todos los quebrantó desde el primero hasta el último no tenemos tiempo eso lo dejo que el Espíritu Santo a ustedes les ilumine que este muchacho quebrantó todos los mandamientos y después dice me iré donde mi padre y le diré me he pecado segundo como que el segundo pecado por decir pecado no otro pecado no digamos segundo tercero cuarto sino otro porque ya fueron todos los diez padre no soy digno de llamarme tu hijo no soy digno de tu amor no soy digno de tu cariño no soy digno de tu compasión entonces ahí entro yo a explicar el mensaje de Jesús a Santa María Faustina la divina misericordia que es una belleza ya lo saben ustedes lo voy a explicar Santa Faustina se impuso porque el Señor le inspiró a ella fue una cosa increíble bueno la hermosura de la devoción entonces la tercera cosa que le dice trátamos como el último de tus empleados que hace el muchacho prepara una confesión vocal allá lejos del papá y preparó su su confesión como estaba y donde estaba esto es muy importante para mí él se arrepintió donde estaba y como estaba vamos a decir voz alta se arrepintió donde estaba y como estaba porque yo explico que el sacramento de la reconciliación no es solamente el momento de la confesión de los pecados esa es para mí la segunda parte del sacramento de la reconciliación para mí la primera parte del sacramento de la reconciliación es cuando la persona se arrepiente donde estaba y como estaba es muy importante y los sacerdotes que aquí recordarán que eso es contrición diferente de abcrición contrición es contra en latín que quiere decir destrucción arruinación aliquilación polverización del corazón por dolor con 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 en latín entonces en el momento en que la persona tiene por gracia de Dios la gracia de me arrepiento está lejos es cuando se produce la santificación ahí queda la persona perdonada queda perdonada pero queda faltando la segunda parte por mandato de Jesús en San Juan 20 21 y 22 a quienes perdonen pecado le serán perdonados porque si no nos quedaríamos como los protestantes se arrepiente y punto entonces donde queda el mandato de Jesús ahí es donde yo veo que la confesión hay que expresarla o mejor perdón me equivoqué la contrición hay que expresarla ante el que tiene el poder de perdonar que sabemos en la iglesia católica es el sacerdote y también es así que hasta la iglesia ortodoxa todos los ortodoxos todos ellos tienen el sacramento de la reconciliación no hay confesión vocada ellos no tienen confesión vocada pero tienen expresión del dolor y siéndole al que tiene el poder me arrepiento ¿de qué? pero no explican ¿qué? ¿estamos aquí? porque aquí estoy metido un buen lío con ustedes ¿de cuánto pueden decir padre de la confesión? a ver ya que me metí dos palabritas la clave la da el Papa Pablo VI en el decreto que dio para reformar el sacramento de la reconciliación es muy largo el decreto pero las palabras de oro del decreto dice el Papa Pablo VI sacramento que la iglesia siempre ha celebrado en el transcurso de los tiempos de diferentes maneras es cierto así dice sacramento que la iglesia siempre ha celebrado de diferentes maneras es cierto pero conservando lo esencial no explica más no dice más pero esencial confesión y expresada delante el que tiene el poder de perdonar ¿estamos ya? eso es lo esencial dos cosas confesión y expresión del arrepentimiento al que tiene el poder de perdonar en la iglesia católica hasta ahora por voluntad del Papa es que se exprese con género número y especie entonces es confesión o sea reconciliación con confesión antes era reconciliación con penitencia entonces el sacramento de la penitencia pero no había confesión no sé si me explico yo eso ustedes me entienden cuando yo digo confesión la diferencia con confesión o hay alguno que no me vea yo le voy a pedir un favor si hay alguno aquí que no me entienda o si hay algún hermano sacerdote que quiera aclarar o que quiera agregar algo por favor hágalo porque yo lo que no quiero es que queden con dudas o que o que queden vacíos a ver hay alguno hermano sacerdote que quiera agregar algo por favor que quiera aclarar la diferencia que yo trato de explicar la diferencia entre confesión y confesión es que confesión es el decir con la boca confesar de confeso con la boca es confesión vocal oral ¿estamos ya? pero es que la expresión del dolor ha sido en la iglesia católica desde el principio muy variada eso es lo que dice el Papa Pablo VI sacramento que la iglesia siempre ha celebrado a través del discurso de todos los siglos de diferentes maneras es cierto pero conservando lo esencial ¿y qué es lo esencial? la expresión del dolor que antiguamente era agrupado después se volvió personal después se volvió personal privada después se volvió personal privada vocal después la pusieron obligatoria 1215 concilio de Eletrán después la pusieron obligatoria con género número de especies concilio de 3560 hasta ahora no sé estoy diciendo un resumen tan resumido que quedan como dudas no sé valdí hacer todo un retiro sobre el sacramento de la reconciliación pero conclusión para Darío nos tenemos que reconciliar sí ¿cómo? aquí es donde está la diferencia con las iglesias protestantes que es ¿cómo? hasta ahora diciendo que en el luego y después pero no es como ya lo dije ayer no vuelvo a repetir es la confesión mía pero no la del marido y la de los hijos y la familia ¿estamos? sí ahora entonces como estamos hablando del hijo pródigo el muchacho se arrepiente y dice me volveré a mi padre como estaba y donde estaba y se viene ahora viene a confesarse con el papá pero como se confiesa él dice que he pegado contra el cielo y contra ti pero no le dice contra el primero contra el segundo contra el tercero ahí donde la pero es una expresión de que estaba arrepentido eso es lo que quiero aclarar y ya venía perdonado sí pero entonces ¿qué hace el sacerdote? confirmar el perdón de Dios que ya le concedió por su arrepentimiento y ahora a través del hermano que tiene el poder de perdonar vuelve otra vez a través del hermano sacerdote usando el poder que Dios le dio y también para confirmar la aceptación del perdón por parte de la iglesia es que es muy lindo y usted me va a decir para mí entonces usted no cree que si yo digo al sobre todo que paren al frente de todos los pecados lo puedo resolver porque está arrepentido me está diciendo que pecó ah y donde queda el cano con género y especies eso es lo que ahí me queda un poquito de angustia que la gente si la gente dijera pequé fui impuro tantas veces y género y especies también no me gusta pero bueno género y especies fui adúltero tres veces con hombres casados con mujeres casadas soy hombre me acosté con otro hombre soy cura me acosté con otro cura estoy diciendo porque hice todo miren yo creo que más importante es la expresión de que usted ha arrepentido padre el pecado ayúdenme entonces decir más bien como logoterapia logoterapia es en psicología lobos palabra curación curación por la palabra yo digo lo que está ahora en el cano es muy saludable siempre y cuando que yo lo utilice como logoterapia pero para mí pero si logoterapia es confesada al marido porque es una porquería y a los hijos porque son drogadictos que clase de logoterapia es bueno yo lo digo en un grupo muy selecto yo esto no lo digo en público porque creo confusión porque ustedes son gente que está aquí me dijeron que gente que han escogido para venir aquí gente preparada pero yo en público no lo digo porque crearía mucha confusión ¿estamos ya? usted puede decirlo porque yo no estoy diciendo nada que puedo yo callar pero díganlo a gente que pueda entender no le vaya a decir a un campesino que no sabe nada ¿estamos ya? ahora entonces el primer paso para conseguir que Dios la curación es vuelta a Dios como soy y estoy ¿estamos ya? viene el hijo pródigo donde el papá vamos entonces al segundo paso leamos la Biblia ¿qué dice la palabra de Dios Eclesiástico 38? y es aparta las faltas endereza tus manos y de todo pecado purifica tu corazón mire vean que tan que tan claro está aquí la 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 expresión de la construcción llamamos confesión de los pecados entonces a ver aclaro a ver distingamos este segundo paso yo lo digo así a la gente para que me entienda arrepentimiento del pecado padre Darío pero usted no está ya no lo dijo que se arrepintió allá yo quiero yo quiero juntar los dos pasos pero aclarando y haciendo diferencia entre los dos pasos el primer paso me volvería a mi padre se vino ahora delante del padre se confiesa porque le está diciendo con la boca por eso es confesión vocal pero fíjense que el muchacho le dijo pecado contra el cielo y contra ti pero no le dijo en que pecados sino contra el cielo y yo hago un examen y yo encuentro sobre todo por el final que el hermano está furioso con el papá por todo este hijo que no hizo más que gastar su dinero con prostitutas ahí dice mucho mucho dice prostitut la otra dice que el mujer es de vida disoluta la misma palabra y vaya a ver si este muchacho no me acostaría con otro hombre por allá por buscarse un pedazo de pan que no era gay por la necesidad pero cometió pecado vaya a ver si cuando tenía dinero y plata por allá como lo iría con prostitutas de casarse y soltera entonces ahí va uno mirando los mandamientos quebrando todos todos los 10 mandamientos pero a mi lo que me interesa saber es que una cosa es me vuelvo a Dios vuelta a Dios como soy y estoy y el segundo paso es la expresión del dolor que ya que ya tuvo cuando estaba lejos del padre como se realiza en el sacramento de la reconciliación a nosotros los católicos es cuando usted lejos del sacerdote un día porque usted oyó una mala noticia o cualquier cosa y si me ha tocado a mi me he ido para el infierno ay padre señor me arrepiento de los pecados ayúdame voy a buscar un hermano sacerdote lo más pronto posible y ahí se arrepintió o por una mala noticia no sé estoy cuando posibilidades de como Dios utilizó su dolor su miedo lo que sea para pedir perdón y quedó justificado pero le falta la segunda parte porque Jesús dice que a quienes perdonan pecado los protestantes los hermanos protestantes tienen no más que el arrepentimiento y ni a los segundos entonces como queda Jesús donde dijo a quien perdonan pecado alguna cosa tiene que haber y nosotros los católicos sacramento de la reconciliación bueno a ver la segunda parte es la expresión del dolor entonces sería la confesión para nosotros los católicos sacramento de la reconciliación y con un hermano sacerdote una buena confesión de los pecados a manera de logo de terapia no tanto porque es obligatoria yo no sé cómo expresar esta idea porque a mí me quedó como un alivio cuando me dijo Bruno Bertaña yo les conté ayer que el deseo era como sacar ese cano pero imagínense si porque el Papa hizo algunas cositas por ahí un poquito medio escabrosas ha causado tanta revuelo imagínense que el Papa diga ahora ya no no tenemos que confesarse no expresar el dolor ante el hermano sacerdote ah que ya no hay que confesarse el Papa no está diciendo eso el Papa está diciendo es que la obligación de género número y especie se quita la obligación y queda la obligación de expresar el aborto que tiene el poder que es tocado ay yo espero que no se hagan confundido vean no vayan a decir por ahí en la calle para yo no que se pierda mal hermanos sacerdotes ayúdenme ustedes a sacar la pata que ya la metí bueno creo que estoy entre adultos y gente que ha entendido o vamos a decir algo mejor hay alguno que quiera hacer una pregunta al respecto por favor dígame la expresión del dolor también puede ser la manifestación de la búsqueda de la gracia de Dios es que la búsqueda de la gracia de Dios es porque ya usted está arrepentido o no sé si es su pregunta el deseo de buscar la gracia es que en el momento que usted se arrepiente ya quedó en gracia ya quedó es que el deseo de buscar la gracia es porque usted ya está arrepentido usted ya la tiene ya no hay que buscarla ya la tiene el muchacho cuando fue no fue a buscar la gracia ya la tenía lo que iba a expresar el dolor de haber ofendido al papá pero ya tenía que el paréntesis nunca usen ustedes gracia santificante esa es una palabra muy enredada de entender digan vida divina que nos dan los sacramentos la vida de Dios eso es gracia santificante pero sentirle más que me dan los sacramentos la vida de Dios a decir que me dan los sacramentos la gracia y eso que es con que se come debe de ser que tienen o sea eso lo saque de San Pedro San Pedro dice nos hizo participantes de su naturaleza divina o sea de su vida divina es más bonito que decir gracias es más bonito para los sacerdotes y gente muy estudiosa mejor gracias pero más entendible vida divina estamos ya la respuesta que el deseo de buscar la gracia que ya la tiene ya no busque más basta que se arrepintió ¿por qué? porque el arrepentimiento me da la vida divina me da la gracia de Dios ya la tiene que quiera buscar más sigas arrepintiendo más ¿ya? ¿me quedo? ahí papá ¿entonces bajo el conflicto una liturgia penitencial ¿cuál es válida? vea esa pregunta está muy interesante si una liturgia penitencial puede ser válida si se usa la tercera clase de perdón sí si no no puede ser masivo ¿no es cierto? pero acuérdense que exactamente la reconciliación es es o personal y privada personal y comunitaria o la tercera que es la solución generada que es la que la iglesia no permite que se haga sino en casos extraños entonces sería imposible siempre y cuando el sacerdote de la solución pero si un sacerdote viendo el sacerdote de la solución eso se abusa ¿pero quedan perdonados? sí si queda si no utilizo el sacerdote de la solución la gente está ahí pero miren la sabiduría está en logoterapia porque aún en la iglesia primitiva se hacía el sacramento o mejor se celebra en la mejor palabra se celebra como se celebra ahora el acto penitencial de la misa a ver el acto penitencial de la misa la gente queda en gracia de Dios ¿sabes? si si se meten ¿sabes? 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 se repitió algo que pero en gracia de Dios hubo solución pero el hecho del perdón queda pero pero el sacerdote que absuelva la eucaristía queda la primera parte la segunda parte queda pero con razón la iglesia dice que queda la obligación de decirle al hermano sacerdote porque el derecho es pues expresar no solamente es confesión es una expresión o como los griegos ortodoxos que ellos no expresan con la boca pero expresan del antecedente que me arrepiento pero le quiero libertar al griego ortodoxo o mejor que sea sirio o antioqueno esas comunidades cristianas y gresias son voluntarios pero a mi lo que me preocupa es que es que la gente que lo que anda el campo no no problema problema es hablar de las demás que es que usted no tiene que confesar al marino de la familia ayer, se acusa, si pequé, pero yo no quería, entonces se acusa, se acusa, aprende a decir, me acosté con mi secretaria y es casado, yo también soy casado, tres veces, punto, usted no tiene que explicar si fue en un motel o en su casa, pero como dice, me explica a mi madre, pues ella me encorregó y me dijo que pagaba el motel, y obligado, porque ella me empezó a decir, que no es hombre, yo me le ofrezco, yo me ocupo, yo me baño, yo me limpiecito a usted, usted no tiene que aceptarse, que usted es del otro lado, o irme para el obligado, o irme para el obligado, o irme para el obligado, pero pasó bueno o pasó mal, entonces para qué digan que le he volcado, yo sufro, yo soy doctor en teología moral, uso las armas para el ataque y las defensas, y luego, después de que me voy a tener, me saqué una noticia doctoral en teología moral, así que luego, con cierta autoridad, experiencia, por tanto, lo que me da la experiencia, bueno, terminamos, Raúl, no más, es que este tema me confundo, es que el discurso muy diferente, eso es lo que pasa, pero, el otro no se puede hablar, es que el no se puede hablar, para sanar y perdonar el pecado, cierto, pero le perdona a este individuo, que no puede tomar el dolor, es que lo recibe, no, papito, marichito, parece que la enfermedad de la butterfly, se llama la difícil que puedo presentar, que fue, y me conocí, una profesión, Y ahora, porque nosotros lo esperamos, o sea, yo creo que hubiera estado bien. Yo recibí una oferta de enfermos en ese año, pero no tengo ninguna actitud pública de arrepentimiento. Ah, papi, pero está fallando. O sea, le pide, le pide, le pide, le pide, le pide, le pide, ¿para qué lo pide? La mano ha dicho, no ha expresado el pecado, no ha dicho, no lo ha expresado. Pero es que eso es un pecado, que no puede expresar, que está repetido, si o no, no ha expresado. Pero usted puede, entonces tiene que pedir perdón. Pártense, para que la unción tenga más eficacia, por el otro, más fuerte. Gracias, señor. El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la Candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Hasta el Señor Hasta el Señor Sirio viviente Madre, Madre, Madre de Jesús Llevar, Madre de Dios Llevar, Madre de Dios Llevar, Madre de Dios Patrona de Dios Patrona de esta tierra 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 La hermosa Virgen de la Candelaria, patrona de esta tierra donde brilla el sol, con tus senos como pueblo hasta el Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.